No tengo idea, pero yo creo que es fácil, duplicamos el número que él nos pidió. ¿Cuántos? Yo digo que 200 mil, mínimo. Ok, ¿hasta dónde iban en el monumento a la revolución? Iban abajo todavía de 50 mil. Pero ya hace rato nos dijeron que llevábamos más de 150, y ahorita pasó la persona, decimos que ya estamos superando el número. Los propios frenéticos quitaron las vallas, eh, para que, o bueno, sí, estas barreras, para que pudieran instalarse y pudieran pasar. Yo pensé que les habían dado paso a los policías. Gracias, ¿los notarios dónde están? Por favor, ¿dónde están? Por favor, ¿dónde están? Gracias. ¿Se apunta uno? Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te sigo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a dirigir hacia un ícono que se encuentra allá en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, los frenéticos y Gilberto Lozano pierden de nuevo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y esto por qué? No juntaron esas 100 mil personas, vaya, si es que no fuera inventando números o también llevando acarreados e inclusive a trabajadores que los obligaban a ir porque si no, les iban a reducir su salario o los iban a despedir. Pero podemos ver aquí cómo exageraban estas cifras los frenéticos. Vamos a escuchar. Buenos días, ¿su nombre es? De Chihuahua. ¿Qué número le tocó? 16,681 es el número que podemos ver que tiene aquí esta señorita. A veces iban unos conteos que estaban repartiendo números, empezaban con el 100, 200 y de ahí al 2,000, al 5,000, al 15,000, al 16,681, entre otros, ¿no? Como podemos ver en esta ocasión. ¿Y cuánta gente vino a la marcha según sus cálculos? No tengo idea, pero yo creo que es fácil. Duplicamos el número que él nos pidió. ¿Cuántos? Yo digo que 200,000 mínimo. Ok, ¿hasta dónde iban en el monumento a la revolución? Iban abajo todavía de 50,000. Pero ya hace rato nos dijeron que llevábamos más de 150,000 y ahorita que pasó la persona decimos que ya estamos superando el número. ¿En cuántos? ¿Que vienen 150,000? Más de 150,000. Nosotros venimos de Chihuahua y queremos que la gente sepa que la Guardia Nacional mató a una de nuestras compañeras por la defensa del agua. Bueno, esto es lo que salen a decir estos frenéticos, inclusive en un chat, en la transmisión de mi cuñado. Edwin de Campe, chaneando. Habría salido este mensaje que dejaban en este chat. Aquí en Monterrey, Nuevo León están pagando 500 pesos ida y vuelta a México. Comida con dinero de los mexicanos y las fábricas están llevando a sus obreros si no lo despiden. Esto no es justo, señores. Aquí lo dice. Es lo que les decía en un principio. Si no era con base de compra de conciencias o con amenazas o advertencias, los frenéticos no llenaban la plaza de la Constitución. Que, por cierto, no la llenaron. Realmente sí hubo gente. No voy a decir, no puedo negar que habían unas 3 mil, 4 mil, exagerando a 5 mil personas. Inclusive aquí, vean, se va viendo cómo se va llenando la plaza de la Constitución. Y lo que me sorprende es que empezó a llegar la gente. Aquí ya se empieza a ver. Pero me sorprende. ¿Por qué no se quedaron? ¿No? ¿Por qué no se quedaron las tiendas de campaña, los campamentos? Dirán, es que es mucha gente para las tienditas. Bueno, ¿por qué miren? O sea, todo pasó tan rápido. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya no había nadie. Y solo sí instalaron más casas de este otro lado. Hay que mencionar que los propios frenéticos quitaron las vallas. Para que, o bueno, sí, estas barreras. Para que pudieran instalarse y pudieran pasar. Yo pensé que les habían dado paso a los policías. Y no, ellos quitaron las vallas. Para terminar de ocupar el Zócalo, los integrantes del Movimiento Federal retiraron las vallas instaladas de la policía para su resguardo y para dividir así la plancha. Para que vean quiénes son los agresivos. En este momento estamos viendo cómo los integrantes del campamento frena están retirando las vallas que dividían la plaza de la Constitución. Explican que las van a colocar en el perímetro como protección para ellos mismos, puesto que van a ampliar su campamento durante todo lo que resta del día. afirma que ya llegaron más de 100 mil personas y que necesitan espacio para que ellos se puedan instalar. Sin embargo, como podemos ver, pues también se están ocupando algunos vendedores ambulantes de artesanía, así como de bolsas. Daremos seguimiento a esta cobertura para la silla rota. Bueno, pues ahí está, quitaron las vallas, se lograron colar, se metieron y así pusieron ya sus casas de campaña del otro lado de la mitad del Zócalo. Bueno, podemos ver aquí cómo iban entrando, ya habían retirado esas vallas, pero eso sí, a las manifestaciones del presidente o los amlovers o los simpatizantes del presidente, pues no nos permiten acercarnos ahí nada más a los alrededores. O si no te piden que vayas a hacer tu marcha hacia otro lado, no hacia el Zócalo, porque al parecer sería de los frenéticos para ellos, ¿no? Para su uso exclusivo. Podemos ver aquí la gente que iba marchando. Sin embargo, todo esto tiene una razón. Hay una explicación. Así es como ellos contaban y por eso salieron que el número 16 mil y que luego el 20 mil y que luego el millón. Bueno, no voy a exagerar, pero sí decían que ellos eran como 180 mil personas. Es que se saltaban los números. Mira, oh, qué rico. Desayunito. Ahí está, aquí acaba. ¿Van avanzando todo? Aquí acaba. Y mira, le pusieron el número 15 mil. No manches, esa señora le pusieron el número 15 mil. Oye, pero ya van a empezar a avanzar. Son bien poquitos. Úfalo, yo creo que corre todo en vivo, porque si no, no vamos a avanzarlo. Porque, ¿a poco ya van a empezar a avanzar? No manches, ya van a empezar a avanzar. Ya vamos por camarita. Oye, yo pensé que se iba a necesitar a que llegara más gente. Pero ya van a avanzar. No hay 15 mil aquí ni de bromas. A ver, señores del público, señores del... Ustedes ven 15 mil gente acá. Acaban de contar el número 15 mil. Acaban de contar el número 15 mil. No, 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 güey. ¿Qué onda? Bueno, pues ahí está. Se saltaban los números. Y es que también el hijo de Pedro Ferriz, estamos hablando de Pedro Ferriz Ijar, compartió una foto. De que supuestamente habían tomado toda la plaza de la Constitución, todo el Zócalo. Ahí lo podemos ver, miren. Esta foto que comparte Pedro Ferriz. ¿Cuándo te vas, López Obrador? Ahora, ¿quiénes son los desesperados? Y muestra esta imagen. ¿Pero qué creen? Esto es una imagen del presidente, de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, esto no es frena. Para empezar, o sea, vean cómo lo hacen a propósito. Porque como sus seguidores son unos ignorantes y les ven la cara de frena. Dicen, bueno, pues ellos les pongo cualquier cosa, se lo creen. O sea, mi gente no investiga. O sea, mi gente se traga lo que yo le ponga ahí en mis publicaciones. Y vean, hasta los de frena utilizaron esta imagen de la toma de posesión del presidente. Que no les da vergüenza. Están en contra de él, pero usan sus imágenes de él, ¿no? Y es que, nótese que la bandera este día, que les digo, aquí está el timelapse. Miren, la bandera no está izada, no está puesta. No está puesta. Y aquí aparece puesta. O sea, aquí estamos jugando, ¿no? No está izada la bandera. Realmente, cuando ellos los frena el día... Y bueno, aquí está la fecha. 3 de octubre del 2020. Ahí está. 3 de octubre. Bueno, 2020, octubre. 3. Sí. Página, webscams de México. Y vean, no está izada la bandera. Frena y su múltiple fracaso, aparte mentirosos, usando eventos del mismo AMLO para decir que son de ellos. O sea, eso sí es un fracaso, los de ellos. No sé de dónde la pequeña oposición dicen que fueron 185 mil. No manchen. Fracaso total. Aquí un video tomado en el momento justo. Desde la catedral. Ahí está, miren. O sea, hay gente, sí. Pero que no exageren, ¿no? No está lleno. Hay huecos todavía. Hay huecos. Dice aquí, esta persona se los balconea a los frenéticos. No todo fue un fracaso para la manifestación de Frena. Estos alucinados ya entendieron que para llenar el zócalo necesitan una persona y se llama AMLO. Bueno, ambas imágenes exhibidas por fanácticos de la secta Frena son de mítines del presidente. Y vean, aquí ponen los Frena, ¿no? Que supuestamente así lo llenaron. Y miren, los Frena dicen aquí que también lo llenaron. Ahí está. Si la marcha fue un fracaso, ¿por qué esta cantidad de gente reunida? Jesús Ramírez Cuevas, López Obrador. ¿Por qué esta imagen es del presidente? Así de fácil, ¿no? Te das cuenta de la ignorancia de estas personas. Y lo más chistoso es que se supone que había notarios aquí en esta manifestación del sábado. Buenos días, señor. ¿Su nombre es? José Manuel. ¿Qué está afirmando José Manuel? La inconformidad con el presidente que tenemos. ¿Estas hojas para qué son? ¿A dónde van a ir? Pues parece ser que para que el notario certifique que venimos a la manifestación. Para que el notario certifique. ¿Y qué creen? De nueva cuenta, se confirma que no hay notarios en el Monumento a la Revolución, tal y como informó el Movimiento Oficial Frena. ¿Para qué se les marca el dedo, perdón? Es el registro. Ok. Para que no se repitan. Ah, ok. Oiga, ¿y dónde están llevando un control con los números? Aquí es. ¿Hasta qué número foliaron? ¿Hasta qué número foliaron? Te pido un favor, marcas a este señor. ¿Hasta qué número foliaron, perdón? Hasta el 100. ¿Y en qué número van? Si usted va a pasar de aquel lado del señor, tendrá información. De 61 mil. Ok. Gracias. ¿Los notarios dónde están? Por favor, por favor. Gracias. Se apunta uno para la silla rota, Erika Flores. ¿Ya vieron? Sin notarios, con mentiras y con chayoteros, los frenéticos perdieron una vez más. Dale me gusta este video, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en uno próximo. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.